Se cumplen 13 años, el 19 y 20 de diciembre. Acá en esta esquina cayó muerto Gastón Rigo, un motoquero. Acá están organizando el acto, acompañando a la Secretaría de Derechos Humanos, a la familia, a los familiares, a los motoqueros que han organizado este acto. Y este aniversario es distinto a otros aniversarios, porque esa reparación que vienen pidiendo los familiares, hoy de alguna manera desde el Estado se está dando. En primer término, del Poder Legislativo se ha aprobado una ley de reparación a las víctimas del 19 y 20 de diciembre en todo el país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. En segundo término, porque desde el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, se vienen brindando distintos apoyos, la Secretaría a través de apoyo psicológico, por ejemplo, el Centro Ulloa, a los familiares de las víctimas. Y en el sentido judicial, hemos tenido el primer juicio, se está desarrollando el primer juicio por los muertos y heridos de la Ciudad de Buenos Aires, que sucedió sobre todo aquí en Plaza de Mayo, en Avenida Mayo y en el Congreso. Por eso es un 19 y 20 distinto, porque de alguna manera, si bien la vida no se puede devolver y las heridas físicas tampoco, la reparación del Estado es necesaria. Y en este caso, creo que estamos viendo tiempos distintos. Si uno piensa a lo que se vivían 13 años atrás en la Argentina, la verdad es inimaginable pensar que hoy el Estado se ha puesto de pie, y hoy está caminando, y hoy, de alguna manera, también repudiamos haber vivido esos momentos donde los gobernantes decidieron reprimir al pueblo, y tenemos más de 30 muertos en todo el país por las rebeliones del 19 y 20 de diciembre. Y a mí me dispararon con un tiro en la nuca. Así que, bueno, en el momento tuve la suerte de que había una persona, Toba, se llamaba Toba, que sabía hacer reanimación, me hizo reanimación, y bueno, entre otras, en medio de algunas peripezas pudieron llegar a un hospital, a un hospital de Argerich. ¿Eso dónde fue? Esto fue en Avenida de Mayo, frente al edificio de Plata. El juicio empezó en febrero de este año. Tuvimos que esperar 13 años para que empiece el juicio, lo cual es algo totalmente... Ya partimos de una justicia, digamos. Y bueno, lo que está ocurriendo en el juicio a veces es que al no contar con el apoyo de los medios, o al ser pocos los medios que concurren, como que nos tiene un poco de acá para allá, ¿viste? O sea, tenemos que responder todo el tiempo por qué vinimos, si no sabíamos que había estado de sitio, si somos militantes, casi como si estuvieramos respondiendo en una comisaría en la época de dictadura, o sea. De la Rúa no fue sobreseído mediante un sobreseimiento que esté firme. El sobreseimiento, que salió por mayoría, no por unanimidad, de la Cámara de Apelaciones, fue recurrido oportunamente a la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un recurso que presentamos tanto en el CEL como en el Ministerio Público Fiscal. Y el caso está a la expectativa del fallo de la Corte. Ha habido un dictamen de la Procuración General de la Nación favorable a nuestro recurso. Pero estamos expectantes al fallo de la Corte, también un hecho que no tiene precedentes. Ningún presidente ha sido responsabilizado por situaciones como esta. Y esperamos que la Corte, digamos, dicte un fallo que eche luz a cuestiones que son esenciales, que tienen que ver con qué puede hacer un presidente en un contexto de estado de sitio. El estado de sitio no es un cheque en blanco para que la policía reprima o detenga a quien se le ocurra. Así fue usado ese día. Por eso nosotros planteamos que lo que pasó no fue casualidad, no fue excepcional, no fueron casos de gatillo fácil, sino fueron efectos de una represión brutal organizada y premeditada desde el gobierno de entonces.